Todo mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño La raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, allá por Danas, Deja, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos La con la mano, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Y la con la mano, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ojalá Que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Y te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Ojalá Si el destino Hace algunos años ponen en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, sé que volverás Luché como un correón volando al interpesar Buscando algún futuro para poder parar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder, que pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Traspasando fronteras Ándome donde quise y aunque yo pude amar Tomé lo que me daban, el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto que es la libertad Si al usar el vuelo de que se debe volar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder y pierdes todo al ganar Toma Súmase los Ávila Hace algunos años ponen en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, sé que volverás Mi padre dijo cuida, sé que volverás Luché como un correón volando al interpesar Buscándose mi vida, buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder y pierdes todo al ganar Frankie Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Si yo soy un poco Los Ávila Otro Zacatecas y San Luis, oiga Hola Juan, Chihuahua Y los del Estado de México Arriba la raza Ándome donde quince, ya me tiempo de amar Fue lo que me daban y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es tu libertad Si alza el vuelo, de qué se debe volar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Hace algunos años ponete en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, pensé que volverás Luché como un correón volando en tu pesar Buscándole un futuro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Ávila Traspasando fronteras ¡Oh! ¡Otra vila! ¡San listos, cinco paredes! ¡Otra salud de Tula, Tampolipas! ¡A tuve donde quise un día, aunque yo pude amar! ¡Tome lo que me daban! ¡El mundo fue mi hogar! Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? ¿Se alzar el vuelo? ¿De qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Toma! Súmase, los Ávila ¡A los Ávila, a los Ávila, a los Ávila, a los Ávila! ¡A los Ávila, a los Ávila, a los Ávila, a los Ávila! ¡A los Ávila, a los Ávila y a los Ávila! Hace algunos años volé de mi hogar Buscando hacer mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídate, sé que volverás Loche como un correón, volando al terpezar Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Frankie, que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Abina Los Abina Los Zacatecas y San Luis, oiga Hola Juan, Chihuahua Y los del Estado de México Arriba la raza Ando de donde quise, ya me tiempo de amar Fue lo que me daba, ni el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto, ¿qué es tu libertad? Si alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Vamos a bailar A todas horas, mi amorcita, estoy pensando en el mundo A todas horas, mi amorcita, estoy pensando en el mundo Mi corazón me ha visto loco, ya no sé de mí Y eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te caigo, mi amor Debes en el centro de mi corazón Y como dicen todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Dar esos suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga a Dios A todas horas, mi amorcita, estoy pensando en ti Mi corazón me ha visto loco, ya no sé de mí Y eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te caigo, mi amor Debes en el centro de mi corazón Un sentimiento Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Dar esos suspiros Suspiros que Se van hasta el centro de mi corazón Pa' que este amor Lo bendiga a Dios Pa' que este amor Lo bendiga a Dios Los amigas Se llama Suspiros de las canciones románticas Para hacer como su gusto Aquí le estamos cantando Aquí le estamos concluyendo No me resigno a perderte Las ganas de verte No se me han quitado Y no se me han quitado Y no se me han quitado Y no se me han quitado Ya siguen sonando Pa' ver, recibo perderte, las ganas de verte no se me han quitado Hoy te extraño más que nunca, lloro por tu culpa, me siento acabado Desde que tú te marchas el tiempo sin mirarte, lo tengo contado Van treinta y siete semanas, doscientos cincuenta y nueve días pasaron Para la chera ciento ochenta, la prima es mil treinta, por ti he derramado Anda y ve, como le hago, pa' seguir viviendo Tante presionado Y se adictó a tu presencia, y hoy solo me abiertas, eso es despiadado A la raza de la muraña, nos saludamos Y yo sé que ese es mi problema y que yo para ti soy cosa del pasado Regálame el sacrificio y tan solo un momento regresa a mi lado Aunque sea quince minutos, si no quieres que hable, me quedo callado Pero ya con verte hablando, el tiempo otro tanto, sentí aquí a mi lado Lo sabía Allá para Hugo Tobar, que radica en Mississippi Para Hugo Tobar, hasta Mississippi con mucho gusto Lo sabía, chele Andate y ve, como le hago, pa' seguir viviendo Tante presionado Y se adictó a tu presencia, y hoy solo me abiertas, eso es despiadado Y hoy sé que ese es mi problema y que yo para ti soy cosa del pasado Regálame el sacrificio y tan solo un momento regresa a mi lado Aunque sea quince minutos, si no quieres que hable, me quedo callado Pero ya con verte aguanto, el tiempo otro tanto, sentí aquí a mi lado Se la vamos a cantar, se llama tarde o temprano La gente la quiere escuchar con gusto Le cantamos la música de los Ávila de San Luis Fontosí Los Ávila Quien no busca un amor, cuando se enfrenta a la soledad Quien no sueña despierto, y cierra sus ojos a la realidad Quien no esté todo feliz, y no pasó alguna gracia Sin dormir, por algún amor, o alguna ilusión Quien no estrecha una mano, cuando lo pire, siendo más que amistad Quien no ha escrito jamás, una carta de amor que no se atreve a mandar Quien no importa nada, no tuvo un romero sin un rincón de un portal Y amó bajo al manto de la oscuridad Y como dice, tarde o temprano, algunos sueños se comen Y pasan los días, sin que el cielo se nube Tardo o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón El saludito para Raúl Medina y el amigo Carlos 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 que se reporta Quien se hizo yo el error, no imaginaba el lejo de perdón Quien le falta el valor, o a quien teléfono al oír su voz Quien nunca lloró, por algo, por alguien que no pudo alcanzar Quien es capaz de perdonar Y como dice, tarde o temprano, algún sueño se cumple Y pasan los días, sin que el cielo se nube Tardo o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Tardo o temprano, algún sueño se cumple Y pasan los días, sin que el cielo se nube Tardo o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Tardo o temprano, hay alguna razón Tardo o temprano, hay alguna razón Tardo o temprano, hay alguna razón Y pasan los días, sin que el cielo se muere Tardo o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón El saludito para Ana García Y para toda la gente de Pancho Alvarado Para empezar a cantar, pido permiso primero Al señor Pancho Alvarado, de allá en el barrio tercero Le dedico este corrido, por ser un pato sincero Ha sido bien recibido, del jabalí a la loma Desde San Ciro a Cerritos, de San José a la Reforma En toda la zona media, toda la raza lo nombra Como cada 10 de mayo, organiza un claripeo A celebrar a las madres de diferentes rodeos Es un hombre muy alegre, siempre cumple sus deseos Cuando entran los jaripeos, empieza a tocar la banda Llego Don Pancho Alvarado, tráigasela de Bucanas Toquen maldita pobreza, y esa la de 30 cartas Paga montas especiales, en diferentes lugares Ayuda mucho a su gente, es herencia de sus padres Lleva toros y jinetes, a las fiestas patronales Se siente muy orgulloso, de esa su tierra natal En estado pocosino, allá lo van a encontrar Es un hombre muy querido, aquí y en cualquier lugar Yo me retiro señores, y me despido cantando Ya le dediqué estos versos, a ese mi amigo mentado De allá del vero refugio, viva Panchito Alvarado Arriba Zacatecas, Zombare Arriba Zacatecas, Zombare El sábado 11 de julio, para empezar a cantar La fuga más aflamada, de Joaquín Chapo Guzmán Se le empeñó a Peña Nieto, se le fugó del penal El altiplano mentado, máxima seguridad Esto ya estaba planeado, no fue una casualidad Como él lo había prometido, con toda seguridad Yo nací prisionero, yo no crecí en un penal Yo nací para el negocio, ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere adorme, yo me les vuelvo a penar Ya tenía las coordenadas, de toditas las pensiones Porque en cada una de ellas, ya tenía mis concesiones Cuando ustedes van, yo ya vengo, en una moto cabrones Arriba San Luis y Zacatecas, la raza de Durango A mi compadre que quería el centenario con mucho muso A mi compadrito que quería el centenario con mucho cariño Le vamos a cantar, compadre Son de los córritos especiales, oiga Eso se llama centenario Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te tienden muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de amadre Por costales le pagan al güey Unos le dicen el centenario Por la joya que brinda en su piezo Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Y como ese primo Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes de allá arriba Y las cumple como de lugar Oye, hermano, vamos a complacer a la raza que nos acompaña De la loma Esto complacemos, dice la seica, dice hermano A los que nos solicitaron, oiga La raza de la loma Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Fuera de la loma Fuera de la loma Muy dura, estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza A la raza de Tamaulipa Los saludamos Era Ezequiel Coronado Y su hijo de 15 años Él sillaron los caballos Viva el muchacho montado También llevaba pisola Y un 30-30 plateado Los amigos negociaban zona militar Cuando se abancha a Moscado Dice que él le dijo a su hijo A la raza de ese rico Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido a Río Verde Que en Río Verde están mis enemigos Todo empezó en la camina Aquel día 7 de mayo Y tú no vas a esperar A los gente del caracol Nos saludamos Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Vamos a ponerle sabor al caldo En esa música Vamos a bailar cual debe de ser Con mucha alegría Con mucho cariño A toda la raza que viene Diferentes partes hermano De lo más reciente Se llama Corre Caballo Mi coporrito Carlos Jano Y su potrero evento Vamos a bailar el sol Dice A la gente que la solicita Corre Caballo Corre Caballo Carlos Jano Corre Caballo Carlos Jano Rique a la franquero Y que las franquero de un sal Rique a la franquero de un sal Corre Caballo Carlos Jano Rique a la franquero de un sal Rique a la franquero de un sal Y a las muchachas van a llegar Al jaripeo que va a empezar Desde el río Mar del Acer Tamuín Hacia la quinesquita San Luis Corre caballo, corre lucero Riquelas tranques de Don Severo Corre caballo, corre la sana Riquelas tranques de Don Julián Es el corre caballo de los hábiles compadre A la raza del rancho de la Virgen, mis amigos A la raza del refugio, a la raza de las Magdalenas, muchachas Ahora donde están las chicas de las Magdalenas, oiga Las chicas de la Virgen, ¿dónde andan? Oiga, porque ya se fueron, no hay que ser Bueno Sí, bueno Y se baila bonito, bonito, bonito Amigos, amigas Corre caballo, corre loquito Es que la tranca este de Juanito, corre al caballo, corre al sol Es que la tranca este de Juanito, corre al caballo, corre al sol No te busco yo no te hallo, cuando te hallo corre al caballo No te busco yo no te hallo, cuando te hallo corre al caballo Corre al caballo, corre al sol Es que la tranca este de Juanito, corre al caballo, corre al sol Es que la tranca este de Juanito, corre al caballo, corre al sol Es que la tranca este de Juanito, corre al caballo, corre al sol Es que la tranca este de Juanito, corre al caballo, corre al sol Corre caballo, corrucero, que le traiga este don senero Corre caballo, corrucero, que le traiga este don Julián Cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo, corre caballo Cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo, corre caballo Corre caballo, corrucero, que le traiga este don senero Corre caballo, corrucero, que le traiga este don Julián Amigos, amigas, por nuestra parte ha sido todo, compadre Potrero, disco Muchas gracias a la raza de Rancho La Virgen Muchas gracias a toda esa hermosísima gente que vino a bailar con los Ávila Gracias, muchas gracias Por nuestra parte ha sido todo, gracias Sabores 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 La raza de la loma Con permiso Con permiso Gracias Sabores Sabores Ahí va el músico en el escenario Gracias 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 Una vez a madrugada Vení en el barrio y en una casa escucha algo raro Y enseguida con cuidado me voy acercando y por la religión que siga mirando ¡Eh! ¡Báilese bonito primo! Eran un par de comadres que me han prendido las patrovelas y yo retirando se van velando Y así se baila el salve y foto así Con la cabeza para abajo con la filera le habían clavado y las comadres siguen rezando ¡Los al día! Y una le preguntaba así, la otra le contestaba así Y una le preguntaba así, la otra le contestaba así Animas almas benditas y fulanito tanto me quiere No tenga alguien como a otras mujeres Estamos en la cocina una vez Arrepentido venga a mis pies Y trabajando consigue plata que se la traiga para la casa Sigue que siga pero hay amigas rogan por él Y no le digas ¡A ver! ¡Se le, se le! ¡Ay, para el tuco! ¡Viana, vistiante con la raza! ¡Saludamos al tuco! Volaba esa madrugada y venía del barrio en una casa y escuchaba algo raro Y enseguida he confidado por la ruina que me fue viendo en un desamado A la raza de la virgen como lo baila, como lo baila Verano parte y tomadas que me han prendido las cuatro velas y un retejo se van velando ¡Súmase, morito! Con la cabeza para abajo, con las pileras lo habían clavado Y las comadres siguen rezando Y una le preguntaba sí Y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba sí Y la otra le contestaba sí Aníbal salva bendita si fulanito tanto me quiere No tenga liato pa' otras mujeres Estamos y le coincidí una vez Arrepentido venga a mis pies Y trabajando consigue plata que se la traiga para la casa Así que siga que siga pero hay amigos Arrepentido venga a mis pies Y nada le digas amén Se la compare Aquí le cantamos Oye, se ve A la raza de la la porcilla Bueno Coge a la escuela porque no pude Tanto porque no había querido Desde el sol trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Y hoy se canta bonito Y con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con guaraches y llantas Y pantalones rompidos Arriba de río verde Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante A la raza que se identifica con este tema Lo saludamos Soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy tan alfabeto Pero con billetes verdes Mi título es semestre Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes amaba guardiente Hoy tomo de lo mejor Cervezas y se me antoja Bucanas por el patrón Aquí con mucho gusto Le estamos cantando A toda esa gente hermosa De Rancho de la Virgen A mi comparito Carritos Cano A esa gente Por tres momentos Aquí les saludamos A ver con mucho gusto A mi compadre DJ A la gente que nos acompaña De la Loma mi hermano Hoy te lo complacemos Con el corrido a la Seca Aquí le cantamos De lo más reciente Se llama el norteño Y el mexicano Para cantarle con mucho gusto La música de los áviles De San Luis Potosí Aquí le complacemos Dice A la Rosa de la Tapona Con el corrido a la Seca Dice ya nos vemos En diciembre La gente de la Tapona Los saludamos Que dice Compita amigo Saludarlo No crea que Se me ha olvidado Traigo un senso Maldonado De parte de sus sobrinas Traigo una cartera Repleta de dólares Si quiere Se la regalo Veamos muy pobres En aquel poblado La vida Nos ha cambiado Tristezas, pobrezas Cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Te vine hacia el norte Junté mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrendero Ya fui ladrillero Solito Tengo mis tractores Tengo mis tractores Mis pocas, mis ganchos El campo, mis ganchos El campo, mis ganchos El campo, mis ganchos Los pánicos No me dejo a dólar Curamos rayitas De dinero Mexicano Y si tienes hambre Te invito una torta Con queso Y un chile serrano Un carro de fuerte me dio de la mitad Verás que no dejas ni un trago Bonito es el campo, bonita es la vida Que a mis hijos les he dado Aquí le regalo la mía si quiere De dinero mexicano No trae mucha lana, la hice de un cuero De un toro bravo y pesado Este tema es de lo más reciente, mis amigos Se llama el norteño y el mexicano A la raza que la quería escuchar con Marito A la raza que la está escuchando con mucho gusto Aquí estamos cantándola Nosotras es un placer estar cantando para todos ustedes Ahí van al Oscar y el hueso La raza que radica en Atlanta, Georgia y en parte del Jera Ya siguen sonando los Ávila A la razita de Amboladeras A mi compadre Fidel Martínez ¡Ea! ¡Pómase! Amores de la vida mía Si desde cuando eras semilla Con sella de mis amores En esa mella como las flores Pero al que llegó a tu vida Él se llevó lo que más quería Ahora vas por las calles Veniendo besos no me ha querido Amores de la vida lera Y como se vive también se muere Amores de la vida lera Y como se quiere también se pierde Perdí lo que más quería en este mundo traicionero ¡Oye! Y aun si se va a lanzar los esposos Quisiera olvidarlo todo Pero me queda aún el recuerdo ¡Súbese bonito compadre! Arriba la raza de la virgen ¡Mi compadre! Es asombrado la raza de Santa Rita ¡Mi primo! ¡Uepa! Ya siguen sonando los Ávila ¡Mi compadre! ¡Vanquero Davis! ¡Vanquero Davis! Ay pa' mi compadre ¡Titanas, titanes! ¡Escaludo! ¡Parte Carlos Pesina! ¡A la racita del Cerrito! ¡La raza del que le encarga! ¡Se reporta! ¡Eh! Nos conocimos de niños Y creció nuestro cariño ¡Más nos imaginamos Esa trampa del vecino! Sabía que llegaba al fin Presentándote a Topito Sabía que te perdía tu mirada Pero decía Juanillo Amor de la vida Todo pero me quedó en el recuerdo ¡Échale mi charal! ¡Completitititititititititititititamente envido! ¡Cómo se baila mi compadre! ¡A la raza de Camaulica Los saludamos Mis amigos La pachanga debe continuar El show en menos se empieza Y nosotros bien contentos Aquí en el rancho de la Virgen La música de sus amigos Los hábiles de San Luis Potosí Señores Hermanos del alma Complacen la gente compadre Háganos saludos a la raza del Paso Real Como no Próximamente Por allá nos vemos A la racita del Paso Real Saludos Allá para Pulio Para Titán de Titanes Mi compadre Adán Al Pancho Alvarado Comparito hermano La gente que se reporta Les saludamos Hasta Estados Unidos Sí señor Mi compadre Adán Aquí les saludamos Con mucho gusto Comparo Hermanos Las chiquillas me pidieron Por un caminito Vamos a complacerlos Nosotros ensoveremos A complacer hermano Jálale la coche Y compadre Y póngase a jalarme hermano Porque empieza la pachanga Dice ¡Vaya! Listo Mi compadre Adán La agrupación más potente Osana Por orgullo del esquí ¡Oh! ¡Río! A los valientes en la muralla Los saludamos Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento Porque estoy junto a ti A ver de que es un car Que soy para ti Me siento contento Porque estoy junto a ti A ver de que es un car Que soy para ti ¡Fuera! Y así es bueno Primo ¡Gosavila! Allá para Ponchito A la gente del Pelipal Y Cerrito Los saludamos Allá para Alfonso Méndez ¡Toma bien! ¡Gosavila! ¡Oye! ¡Rosa la bolsilla! Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las vencé Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las vencé ¡Gosavila! A la raza A la raza A la la bolsilla ¡Gosavila! ¡A la amigos Demi Mendoza Ahorita viene El guapango ¡Gosavila! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la música Para que siga bailando Mis amigos Aquí le complacemos A ese hermano La raza que quiere Escuchar huapango El Gijurrias Aquí le complacemos Hermano A la amigo Demi Mendoza Lo complacemos Al instante hermano Es el Gijurrias Complacemos Dice ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Al instante hermano Que te radica Otra yoya Los saludamos De parte de Chisco ¡Sacurito! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Vamos! Echete un cigarrito acá arriba, chaparro, no se hace grato Música Ya siguen sonando, los Ávila Música Y así se baila el río verde, primo Música Y ponos a mis fotos, sí, sí, señores Como suena, como suena Los Ávila Vamos a seguir, compadre Echete la música hermanos, se llama Jigure ¡No nos dicen! Música Echete un cigarrito, sócrates, coronado Música 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 Música